Música ¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche y sean bienvenidos a un nuevo video. Seguimos aquí en el municipio de Pino, Zacatecas, conociendo más lugares que de verdad. Cada que va pasando el día nos van trayendo y nos van pues llevando a unos lugares impresionantes. El día de hoy nos encontramos en una hacienda y antes de, quiero presentarles a todos los que estamos aquí. Les quiero presentar a Don José o Don Josecito, ¿cómo está? Estamos bien, aquí medio chocones, pero ahí andamos. Ahí andamos. Oiga, ¿cómo se llama esta hacienda? Su verdadero nombre es Agua del Espíritu Santo. Agua del Espíritu Santo. Con esa, ese es el nombre, lo tomaron a raíz del agua que brotaba. El manantial que hallaron aquí cuando pasaron por aquí. Ese manantial, me platicaba mi mamá que le platicaba a mi abuelito, el papá de ella, que un tío de ella, un tío de mi abuelo, le platicaba que brotaba como una fuente, como a 90 centímetros del nivel del agua. Bastante agua. Bastante agua. De parte de los hacendados, de los dueños en ese tiempo de la hacienda, mandaron a echarle piedras, unas piedras muy grandes, para controlar el flujo del agua. Y pues obviamente para poder ocuparlo, ¿no? Para el consumo. Sí, porque era mucho lo que salía. De por sí, tan solo el fondo, chequen qué precioso se ve. O sea, así que cómo han transcurrido los años, ¿no? Sí. Bastante. Y bueno, también no nos encontramos solos porque de este lado está nuevamente nuestro amigo Don Roque. ¿Cómo está, Don Roque? Aquí andamos, mira, nuevamente con ustedes. Un gustazo. No, pues el gusto es de nosotros y pues la guía completa, ¿no? De Espíritu Santo. Sí, ahora nos hicieron favor del administrador de aquí de estarnos un ratito aquí para que sacaran su reportaje, ¿cómo ves? Claro, perfecto. Muchísimas gracias. A ver qué encuentran de interesante y están en las mejores manos con Don Cosecito. Tiene mucho conocimiento, cosas vivenciales de su pasado y otras que se ha ido documentando. Claro, por supuesto. La mejor que puede haber aquí. Y por otro lado aquí está nuestro amigo Oscar. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Qué tal te has estado pasando aquí en Pino Zacatecas? Ha sido una experiencia donde hemos recorrido muchos kilómetros, pero también muchos años atrás, ¿no? Hemos recorrido casi 400 años en la historia para poder, pues, ver cómo vivían antes, ¿no? Y cómo se vive ahora y tratar de rescatar lo más posible de lo bonito. Que, de hecho, ese proyecto después se los vamos a comentar, ¿verdad? Ahí luego, cuando se apruebe, ahí les vamos a platicar. ¿Estás dando spoilers, eh? Nos van a regañar. Y de este otro lado tenemos aquí nuestro amigo Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Oye, ¿tú de dónde eres originario? ¿Eres de aquí, de Pinos? De Mero Pinos Zacatecas. ¿Y ya has venido a estos lugares anteriormente? Sí, habíamos venido en abril a traer un concurso con fotógrafos de distintas partes del país. Les mostramos también la hacienda y, ¿no? Quedaron encantados. Esperamos que también ustedes queden encantados con las maravillas que Pinos tiene que ofrecer. Con lo poquito que llevamos, la verdad es que yo he quedado fascinado. No, Pinos es un lugar lleno de historia, tradición, riqueza cultural. Que venga Pinos va a salir encantado. Y primero de Dios estamos trabajando para brindar mejores experiencias en un futuro a quienes nos desean felicitar. Y también aquí tenemos a Kim. ¿Cómo estás, Kim? ¿Cómo te estás casando? Hola, bien, gracias. ¿Qué te ha parecido Pinos hasta ahorita? No, está hermoso. La verdad es que aquí ahorita que venimos, las estructuras y todo eso, verlo cómo están. Y qué bueno, que sobreviven, ¿no? Porque pues creo que más de 100 años, no sé cuánto. Más de 400 años. Ah, 400, sí, ¿no? Bueno, y se ve muy bonito y pues creo que la historia que guarda es lo que te atrae, ¿no? Como la historia que contó el señor Pepe. Esa pues yo hasta ya quiero ahí escarbar para ver si me encuentro algún tesoro. Y bueno, pues amigos, así comenzamos el día de hoy aquí en Espíritu Santo, en la hacienda Agua del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a seguir continuando y conociendo más lugares de Pinos que ustedes también van a poder visitar cuando ustedes vengan, cuando ustedes quieran. Así que pues acompáñennos en esta aventura. ¿Es qué? Yo le calculo más o menos unos 140 años. ¡Wow! Nos está comentando, don Josecito, que esta palmera que tenemos aquí enfrente tiene alrededor de 140 años, si no es que un poco más. Y ha visto cómo ha crecido, ¿no? Sí. Pues más del doble de tamaño. Y pues sí, hay una comparativa porque hay otra palma al lado, ahorita se las voy a mostrar. Y nos comenta que bajaba los datilitos chiquitos que tienen, pues a pedradas. Y que ahorita que la estaba viendo, dice que pues ha crecido el doble. O sea, imagínense. ¡Wow! Es impresionante. Chequen nada más. Esta es la palmerita, la que ahorita tenemos. Que se acuerda más o menos que estaba de ese huevo. Esta palmera que seca. Y nada más chequen, 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 chequen. Ah, hasta donde ha crecido. Y es que me imagino por lo mismo del agua, hizo a que creciera bastante, ¿no? Sí, crecen muy calmados, ¿no? Y luego esas, ya cuando no alcance una a podarlas, ellas solo se podan con el aire. Con el aire. Se van cayendo. Las ramas, ¿no? Las secas. Las palmas prácticamente. Sí, las hojas, por decir. Allá en esa palmera y la que está acá, cuando hacían las fiestas del 12 de diciembre, las de la iglesia, ahí ponían unos que le nombrábamos corredores de la pólvora. Ponían unos hilos ahí y luego le prendían en una parte. Y sí, iban todos, chocaban la otra palma. Y explotaban. Y sí, iban todos. Y sí, iban todos. Y bueno, amigos, ya estamos en otro punto que es a mitad de camino entre Espíritu Santo y Pueblo de Pinos. ¿A dónde estamos exactamente aquí, amigo? ¿Mezcal qué? ¿Antonio Briones? Antonio Briones en la Comunidad de la Pendencia. Y pues bueno, venimos prácticamente a degustar y también a conocer un poco los procesos del mezcal de cómo lo hacen aquí en Zacatecas. Digo, nosotros ya conocemos, ya sabemos la parte de Oaxaca, pero quién sabe si tienen alguna técnica diferente. Eso sería interesante conocer también. Pero bueno, mis amigos, lo que venimos fue a degustar mezcal. Ya saben, aquí en Zacatecas también se hace muy, muy, muy buen mezcal. Y bueno, pues aquí con don Antonio Briones, de la familia Briones, van a poder degustar un rico, rico, rico mezcal. Así que vamos, vamos, vamos a probarlos. Y una de las cosas que sí es diferente y digo, es de los primeros procesos, es la parte de la cocción. Que justamente este es el horno, que es muy diferente a los que hemos visto en Oaxaca. Nos comentan que en esta parte de aquí meten toda la leña. Tienen todas estas dos partes. Y en esta parte, que es la parte de arriba que vimos del horno, es donde echan todas las piñas para la cocción. Y en esta otra compuerta que tenemos aquí a un lado, es justamente donde van sacando ya todas las piñas cocidas. Y bueno, ya después de la cocción, que tenemos ahí el horno, pues viene la parte de la molienda, que es todo esto. Pero chequen este sistema que tienen acá, que está súper chido. O sea, aquí van haciendo la molienda, aquí va sacando todo el jugo. Y tienen un sistema que llega hasta allá, hasta donde son los cuartos de destilación. Y bueno, ya la parte del fermento, quiero suponer que lo hacen por aquí, junto con la destilación. Y vean, o sea, está padrísimo y un poco diferente a lo que hemos conocido de la manera en cómo hacen el mezcal en Oaxaca. Pero bueno, esta es parte del proceso, ahora toca la degustación. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí con Azucena, que es quien nos va a dar la degustación de los mezcales que tienen. Regularmente las degustaciones que puede venir a probar la gente, ¿cuáles son los que regularmente les piden? Pues es que ahí va del gusto de la gente. Por ejemplo, hay clientes que les gusta el suavecito, nada más prueban, por ejemplo, 38 y 42 grados. Hay clientes que ya les gusta más fuertecito, son los que nos piden 45, 48 grados. Eso sí, ya depende, hay clientes que prueban de todo. ¿El agave que manejan, cuáles son los tipos de agave? Tenemos agave salmiana. Ah, salmiana. Ajá, ese es el que manejamos para las distintas graduaciones. Que regularmente nosotros lo conocemos como mezcal pulquero en algunas zonas, o por lo menos en la zona del centro. ¿Manejan algún otro tipo de mezcal, algún otro tipo de agave? Ahorita tenemos este que les estaba comentando, el Montana. El Montana. ¿Ese es de la región o de dónde es? Este es de la Sierra de Tamaulipas. Sierra de Tamaulipas, o sea, traen las piñas y aquí las destilan. Sí, aquí es todo el proceso, mire este. Sería como esta botellita. ¿Dónde se encuentran ustedes aquí para la degustación de mezcales? Mire, la fábrica se llama Mezcal Don Antonio Briones. Ajá. Está más adelantito de la pendencia, 400 metros, un despuesito de la curva. De antemano, me imagino que salen en Maps como con ese nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ahí los vamos a buscar, los vamos a etiquetar para que ustedes también tengan acceso directamente. Ajá. Y redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar si alguien quiere, pues, obviamente pedir alguno de sus mezcales? Tenemos una página de Facebook, Mezcal Don Antonio Briones, ahí pueden también hacer pedidos o comentar toda... Ahí ponemos fotos, videos... De todo. De todo un poco. Así que, amigos, ya saben, de antemano la información va a estar ahí para que ustedes, pues, tengan ese acceso directo. Y, bueno, pues, si se les antoja algún mezcal zacatecano, la verdad es que muy, muy, muy recomendados. Y nosotros, pues, continuamos con el día, vamos con un siguiente artesano, un artesano más que, obviamente, las artesanías en un pueblo mágico no pueden faltar. Así que, nos vemos por allá. Y, bueno, amigos, como les comenté, un pueblo mágico sin artesanías, sin esos artesanos, sin esas manos trabajadoras, pues, obviamente, no puede ser un pueblo mágico. Y quiero presentarles aquí al señor Francisco. ¿Cómo estamos, Francisco? Bien, aquí trabajando. ¿Ahorita qué es lo que está haciendo en estos momentos? Ahorita estamos preparando barro, se llama, amasar el barro. Amasar el barro. Sí. ¿Cómo es que, pues, empezó a hacer este tipo de trabajo, estas artesanías? Es que yo le ayudaba a mis papás cuando estaba chiquillo. Ajá. Tendría por ahí un 9, 10 años, les ayudaba a paliar el barro, hacer rilo y amasarlo, que es lo que estoy haciendo ahorita. Nos comenta que ahorita este proceso que está haciendo se tiene que hacer desde un día antes, ¿verdad? Sí, el proceso del barro para poderlo trabajar es amasarlo como ahorita que estamos amasando ahorita en la tarde, para mañana, a la hora que ya se quiera poner uno a hacer las piezas, depende de lo que vaya a hacer. El barro, este, por ejemplo, ahorita con la amasada que le estoy dando, lo terminamos, lo tapamos con un hule para que con el hule suda, se abochorna. Pues, es un modo de decir que duerme el barro. Que reposa, ¿no? Es reposo del barro, sí. Digamos que esta parte del trabajo es muy parecida a hacer pan. Sí, sí, viene siendo casi igual porque, pues, la harina también la dejan que repose toda la noche y el barro, enteramente es igual. Y, por ejemplo, todo este barro, ¿cómo se lo traen? ¿Cómo es el primer proceso para...? Eh, sí. Antes de esto. El primer paso es ir a traer el barro a los bancos. Eh, nosotros aquí les llamamos paninos que, que están apropiadamente donde está el barro apacerado, se puede decir. Ajá. Lo escarbamos con talache, con asadón, llenamos una camionetilla. Lo encostalamos porque, para no echarlo así limpio en la camioneta, porque llegando acá, pues, nomás se vacía y agarra tierra. O sea, se puede contaminar, ¿no? Sí, se contamina con la tierra. Entonces, lo encostalamos allá mismo, para aquí nomás bajamos el costal, lo metemos a un cuarto, para tenerlo ahí almacenado. Ya de allí vamos sacando, depende lo que vamos a apalear, se llama apalear el barro. Si está un poco mojado, húmedo, lo extendemos en el sol. Para que se seque muy bien, porque si lo trabajamos el barro, si lo apaleamos en medio húmedo, no queda el barro, no tiene la misma consistencia, no tiene la misma fuerza. Tiene que estar bien seco el barro, para poderlo apalear. La apaleada que es, es molerlo a base de puros garrotazos. Y hacerlo prácticamente polvo, para que llegue a tener esa consistencia que tenemos ahorita. Sí, entonces allí, porque sí trae piedritas el barro, lo cribamos en una tela de alambre, delgadita, para que salga el puro polvo, que el polvo nos quede como si fuera harina. Sí que no traiga piedritas, porque las piedritas, se pasan algunas piedritas y a la hora de estar quemando las piezas, truenan las piedritas. Y obviamente truenan las piedritas. Sí, desbarata la pieza, la echa a perder. O sea, que al final de cuentas, pues hemos visto que el barro, siempre es un material muy especial, que soporta el calor, o sea, en el cual no puedes echar tu cualquier tierra para poder... No, 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 no. Lo que es el barro, aguanta hasta alta temperatura. Nomás se trata de no dejar muy delgada la pieza, para que no reviente, que no se quiebre. Y digamos, ya lo tiene apaleado, ya lo tiene colado, el siguiente proceso es este, ¿no? Es este, la amasada. Un día antes, una tarde antes. Sí, sí, sí. Y ya que tiene este amasado, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esto? En la amasada, pues vamos hablando de media hora. Media hora, o sea, hasta eso no es mucho. No, es poquito tiempo, porque es menos tiempo, pero pues yo a mí me gusta trabajar muy al paso, no estar a la carrera, tampoco porque pues ya no tengo la misma fuerza para estar a prisa trabajando. No, y que además es una de las cosas que para hacer, miren, aquí ya tienen unas piezas medio frescas que se están secando. Sí. Pero para poder tener la calidad que manejan, obviamente todo necesita su tiempo. Paciencia. Paciencia, exactamente. Y no hacer las piezas a la carrera, porque las echa uno a perder. Exactamente. Para que quede una pieza bien hecha, hay que trabajar siempre al paso, porque igual no nos podemos carrerear. Claro. Aunque hagamos pocas, pero bien hechas. Exactamente. Y bueno, ya que tiene la masita, ya reposó todo un día, lo empieza a trabajar como tipo plastilina, me comenta, ¿no? Sí, para el siguiente día, se ablanda todavía. Ajá. En la mañana, porque se hace una bola, para el siguiente día tenemos una herramienta, es esta barra, mira, a lo mejor se alcanza. Sí, sí se alcanza bien. Con esa barra lo golpeamos ahí donde está usted sentado. Ajá. Ahí lo golpeamos al barro, todavía hay que golpearlo, lo abremos muy bien, lo encarrujamos como si fuera un carrujo. Sí. Y se presta al barro para hacer todo eso. Obviamente, todo el proceso lleva agua, muy poquita, pero lleva agua para poder hacerlo, para poder hacer todo. Y me comentan que su trabajo es completamente hecho a mano, ¿tiene algún molde, maneja algunas piezas con molde o todo es completamente a mano? No, de cada pieza tenemos moldes. Ajá. Para cada pieza, sea el tamaño, el tamaño que sea, tenemos moldes, porque así, así líricamente hacer, agarrar un pedazo de barro y hacer una pieza no se puede. No, pues es impresionante. Ahorita, pues, dejemos que termine de hacer este proceso y nos platica un poquito más acerca de las piezas y de los trabajos que tiene. ¿Le parece bien? Muy bien. Todavía vale, estos son los últimos golpes. Ya para mañana el barro ya no se le hace todo esto. Ahorita se le hace porque el barro está recién amasado. Ya para mañana ya no. ¿Verdad? Sí. Queda bien sellado el barro. O sea, del día de hoy para esta masa prácticamente ya son los últimos pasos, ¿no? Sí. Son los últimos pasos de hoy, pero serían los primeros para el trabajo de mañana. Claro. Estos serían los primeros pasos. Don Francisco, platíquenos. Ya después del amasado, de que está reposado, sigue el hacer las piezas, ¿no? Nos comenta que tiene usted algunos moldes. Por ejemplo, como de cuál tiene molde. De todas las piezas tenemos molde para todas. Toda pieza, clase de pieza que ven aquí, tienen su molde. La única pieza que no tiene molde son esos pajaritos. Esos sí son manual. Pero ya toda pieza que está hueca por dentro, tiene su molde. Van compuestas de dos partes. Ok. Por ejemplo, esos jarroncitos, se hace lo que es la primera parte, lo que es lo más grueso. Ajá. Y ahí se le pega una forma de una parte que se llama gollet. Ok. Se le pone arriba, se va formando tal como queremos hacer la pieza. La forma que tiene ese cantarito es una forma de esa pieza. La forma debería siendo como esta otra que está en ese baño. Y ahí depende las piezas, cual sea. Igual, todas llevan su cómo hay que hacer el diseño de tal pieza. Su proceso, ¿no? Sí, que llevan su... Todo el proceso es el mismo, pero la diferencia es que se modifica tal como se quiere hacer la pieza. Y ya por último, platíqueme dónde lo pueden contactar para cualquier persona que no pueda venir a Pino Zacatecas a ver su trabajo. Para que le puedan comprar alguna de las piezas que tenga y obviamente que les guste. Bueno, pues si alguien te gusta que venga aquí al taller, es calle Constitución número 27. Ajá. Aquí es donde me pueden localizar, que es el lunes la única parte. Ok. O me pueden llamar por teléfono, que es el 496-128-7753. Es el número que me pueden marcar. Ajá. Me mandan fotos de tal pieza que quieren. Y son piezas que en realidad yo no tengo aquí, pero yo busco la manera... La manera de hacerlas. De hacerles la pieza como la quieran y sí se las hago. Ay, qué padre. O sea, hasta piezas personalizadas van a tener aquí. Así que ya saben, amigos, toda la información la van a tener ahí para que puedan contactar aquí al maestro Francisco. Y bueno, pues se pueden llevar un buen recuerdo de aquí de Zacatecas. O simplemente si les gusta alguna pieza y no pueden venir, pues márquenle, echenle una llamadita, un mensajito. Y que les muestre todas las que tiene ahorita en existencia, porque siempre van cambiando, ¿no? Sí. Bueno, por lo regular, casi siempre hacemos lo mismo, porque sí se busca mucho. Pero si alguien quiere una pieza diferente, también se la hacemos. Ah, pues ahí está, ya saben. Así que el contacto va a estar ahí para que ustedes le echen un mensajito, una llamada. Y bueno, pues se llevan un buen recuerdo y una muy buena pieza de un gran maestro artesano de aquí de Zacatecas. Y qué más? De Pino Zacatecas, Pueblo Mágico. Así que, amigos, pues nosotros nos vamos al siguiente lugar. Muchísimas gracias, maestro. No, pues gracias a ustedes que vinieron a visitarme. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video en este hermoso pueblo que es Pino Zacatecas. Pero todavía nos falta un videíto más, así que espérenlo para que vean qué más cosas pueden encontrar en este bello Pueblo Mágico. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Saludos.